¡Aquí en Salacum y Acuera seguir bailando! 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 Cuando me concedí en tu plan No me reúnen con la postre de alejo Dejarme contarme un sueño No mereces nunca mi intención Y nada más a tu lado de atrás Alguien que te quiera como yo Cuando me concedí en tu plan No me reúnen con la postre de alejo Dejarme contarme un sueño No mereces nunca mi intención Y nada más a tu lado de atrás Alguien que te quiera como yo ¡Aquí en Salacum y Acuera! 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 ¡Aquí en Salacum! ¡Aquí en Salacum y Acuera! ¡Aquí en Salacum y Acuera! ¡Aquí en Salacum y Acuera! Y ahora la luna no se entiende Acelerando, acelerando Acelerando, acelerando Vamos Sigue la luna bonita para seguir bailando A bailar la familia Rodríguez A bailar porque esto va a haberlo Este es para ti el oído de la bella luz Para ti con mucho cariño Aquí está tu familia Aquí están tus amigos Aquí está tu señora madre Tu señor padre Tu señor esposa y tus increíbles ¡Bienvenido Jaime Rodríguez en Cielo! ¿Cuántos años más que yo? ¡Bienvenido! Una leche a borrachera Entre uno, canto y malrogada No quería saber la que un día Se fue con otro sabiendo que la quería Para la botea de su mesa se tomaba Con carima de mis ojos me llenaba Para tu vida Tienes un dinero Al verme llorar También llorar Ya no conmigo y ya no me decía Te estás tomando hace mal Pero no seguías Y ose días Y ose días Ose días Tu bebida No olvidar de la que un día Y ose días No mamá UnTech nos sacaba Y ose días Y ose días Y ose día Y ose días Y ose días ¡Bienvenido! Por la botea de su mesa se tomaba Adiós, adiós, adiós. 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 Adiós.